Hay veces en que los animales pueden actuar completamente fuera de lo normal. Este hombre salvó a un lince en un acantilado, pero lo que el lince hizo a continuación es muy chocante. Cristina levantó la vista, pero sólo consiguió ver un pequeño trozo de azul por encima del barro que le cubría la cara. El polvo empezaba a asentarse y vio un pájaro que volaba alto. Se aferró a esa visión. Un líquido caliente le recorrió el cuello y un dolor agudo y punzante le atravesó la cabeza. Le pesaba el pecho, no podía mover los brazos. Cristina sabía que iba a morir allí, pero al menos era en el lugar que más amaba. Había pasado años en este bosque tratando de hacerlo seguro, pero aún más, era el único lugar donde se sentía en paz. Incluso ahora, sabiendo que estaba llegando a sus últimos alientos, estaba tranquila. Había habido tantos buenos momentos en este bosque que no le importaba perder la vida allí. Había lugares mucho peores para perder la vida, y Cristina había estado en unos cuantos. Como veterano, había creído que iba a perder la vida mucho antes que ahora. Mientras sus ojos se cerraban, recordó momentos de su vida y de otro bosque en los que creyó que moriría. Había estado en los peores lugares del mundo, y había perdido a muchos buenos amigos por el camino. Cuando terminó de alistarse, estaba desesperado por encontrar un lugar tranquilo. Llevaba mucho tiempo escuchando explosiones y disparos, y necesitaba tranquilidad. Así fue como llegó a vivir en el bosque. Compró un hermoso terreno que le aseguraba no tener vecinos que pudieran molestarle. Quería oír a los pájaros y a otros animales y nada más. Su terreno seguía siendo muy salvaje, y no había vallas entre su terreno y el resto del bosque. Así que a menudo veía algún ciervo acercarse a su casa, y disfrutaba con los animales que se acercaban. No era cazador en absoluto. Cuando dejó el servicio, dejó el arma y no volvió a cogerla. Había disparado su arma por última vez y no iba a volver a hacerlo. En lugar de eso, se dedicó a relajarse. Entonces se enteraron de que una excursionista había desaparecido. Cristina no solo era una gran rastreadora, sino que también tenía el certificado de primeros auxilios. Cuando el sheriff le pidió que viera si podía ayudarles, lo hizo inmediatamente. No podía dejar pasar la oportunidad de hacer algo bueno. Le ayudó el corazón cuando encontró al hombre unas horas después. Todos se lo agradecieron. Llegó a conocer bien el bosque, e incluso empezó a colaborar con los guardabosques en los momentos en que la necesitaban. Pero Cristina necesitaba tiempo para curarse, y pasaba mucho tiempo paseando solo y disfrutando de la naturaleza. Sentía que le calmaba el alma, y eso era algo que necesitaba desesperadamente. Su vida era mucho mejor de lo que había sido en mucho tiempo, y se sentía más en control. Pero un día sucedería algo que volvería a cambiar su vida. Un día se despertó y se sintió muy bien. Durante meses había tenido poca energía, y tenía que forzarse a salir y seguir moviéndose. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de salir. Decidió que era el día perfecto para hacer una caminata desafiante, a poca distancia de su tierra. Había querido hacerlo desde que se mudó allí, pero tenía miedo de que fuera demasiado difícil. Pero hoy era el día. Tenía energía de sobra. Había preparado una mochila con todo lo necesario. Aunque hubiera planeado volver a casa al anochecer, siempre estaba preparado para todo. Nunca se iba de excursión sin provisiones para al menos dos días. Sorprendentemente, esto no se lo enseñó al servicio militar, sino que lo aprendió por las malas cuando era un adolescente. Su familia pasaba mucho tiempo al aire libre, y él iba de excursión a menudo. Pero un día le sorprendió una tormenta repentina y tuvo que ponerse a cubierto y esperar a que pasara. Cuando llegó a casa a la mañana siguiente, se moría de hambre, y se prometió que siempre tendría comida y agua para varios días. Eso le sería útil muy pronto. Cuando empezó a subir la montaña, sintió que se relajaba. Era libre, una sensación maravillosa. Había caminado durante un rato, pero entonces vio algo en un acantilado. Su corazón se desplomó. El amante de los animales que había en él estaba aterrorizado. Normalmente le encantaría ver un hermoso lince en un acantilado. No los veía con facilidad, y era aún menos probable durante el día. Normalmente eran un espectáculo magnífico, pero esta vez no. Esta vez daba miedo. La despampanante lince estaba colgando del acantilado. Colgaba por el borde, aferrándose solo a unas raíces de árbol que salían del suelo. No tenía donde agarrarse mejor. El océano estaba justo debajo de ellos, pero no amortiguaría su caída. Incluso si aterrizaban en el agua, ella podría resultar gravemente herida o aturdida por el frío. Y ese era el mejor de los casos. Justo contra el acantilado, había muchas rocas en el agua, así que era más probable que una caída fuera fatal. Cristina sabía que tenía que hacer algo. Corrió más cerca, pero aminoró la marcha a medida que se acercaba. Lo último que quería era asustar al lince, provocando su caída. No estaba del todo segura de lo que iba a hacer, pero tenía que hacer algo. El lince podría morderle si intentaba alcanzarla, pero tenía que salvarla. Sabía que su salud mental sufriría un duro golpe si fracasaba, y aquel hermoso animal merecía una oportunidad de luchar. Decidió usar su mochila como escalera y se la atendió. Esperaba que entendiera que quería que se subiera a ella. Ella miró la mochila, y él no estaba seguro de si funcionaría. ¿La estaba asustando? Contuvo la respiración y, de repente, ella estiró una pata y se aferró a la bolsa. Pero cuando intentó alcanzarla con la otra pata delantera, ocurrió algo horrible. No podía tirar de ella. Su pata estaba atascada en las raíces del árbol. No iba a soltarse, al menos no por sí sola. Se echó hacia atrás y emitió un gemido de esos que te atraviesan el alma. Cristina no sabía que un lince llegaba a hacer ese tipo de ruido. Era derrota y tristeza absolutas. Pero Cristina no se rendía todavía. Estaba dispuesta a arriesgar su vida y sus miembros para salvar al lince. Muy literalmente. Llevaba guantes en la maleta por si hacía algo de escalada, pero no le iban a dar mucha protección, ya que los dedos estaban abiertos para ayudar al agarre. También se puso la chaqueta para protegerse un poco el brazo. Era hora de prepararse. Cogió una cuerda que llevaba en la mochila, se la ató a la cintura y se tumbó boca abajo en el borde. Si el lince se asustaba, podía arañarle o morderle. Pero a Cristina no le importaba. Era su única oportunidad. Se tumbó boca abajo y se acercó a ella. El lince lo miró con esos grandes ojos de gato y sintió como si estuviera suplicando ayuda. Él se la daría. Se acercó a ella y la observó, pero el lince no se movía. Ató el otro extremo de la cuerda alrededor de los eslabones del lince. Su cara estaba cerca de la de ella y ella podría morderle fácilmente, pero no lo hizo. Quería asegurarse de que estaba bien sujeta. Si ella retrocedía demasiado, él no iba a acercarse tanto solo para verla caer. Después de atarla, le tocó suavemente la pata para que se acostumbrara a él. Cuando no se inmutó ni reaccionó, Cristina tiró de su pata y la soltó suavemente de las raíces del árbol. Era libre. Retrocedió y la ayudó a salir tirando de la cuerda y ayudándola suavemente. Finalmente, volvió a pisar tierra firme, pero se quedó tumbada, completamente agotada. Las celebraciones tuvieron que esperar. Estaba muy débil. Cristina tiró de la cuerda que la rodeaba y cogió su bolsa. Tenía muchas provisiones para compartir con el lince. No parecía herida, pero no se movía. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba allí? Utilizó su taza para verter agua para el lince y ella bebió profundamente. Luego sacó algo de comida y se la dio al lince. Parecía gustarle la cecina y sacó unos cuantos paquetes más para dárselos. Ella comió hambrienta y lentamente comenzó a levantarse. Estaba lista para irse. Se alejó y luego se detuvo. Miró a Cristina como dándole las gracias. Luego se dio la vuelta y echó a correr hacia el bosque. Cristina se sintió bien aquel día. Ayudar a aquel animal fue increíble y también le ayudó mucho. Le dio un nuevo rumbo a su vida. Cuando le dieron la oportunidad de convertirse en guarda forestal a tiempo completo, alguien que pudiera ayudar a los animales del bosque la aprovechó. Su vida tenía una nueva dirección y un nuevo significado. Fue un regalo. Trabajó duro para limpiar las cosas del bosque cuando lo necesitaban y para vigilar a los animales. Incluso ayudaba a rastrear a los excursionistas cuando se perdían. Podía ayudar a la gente y a los animales. Y por primera vez en muchos años estaba contento. Qué cruel sería perderlo todo cuando por fin era feliz. Llevaba unos años como guardabosques cuando ocurrió algo que volvería a tener un gran impacto en su vida. Una terrible tormenta había pasado por la zona y había muchos daños en las casas y en el bosque. Las cámaras de rastreo de la zona quedaron destruidas y tuvieron que repararlas. Pero lo más importante es que algunos animales resultaron heridos y hubo que rescatarlos y rehabilitarlos. Fueron unas semanas muy ajetreadas. Cristina y sus colegas retiraron grandes árboles caídos en el bosque y ayudaron en todo lo que pudieron. No daban abasto y tuvieron que repartirse todo lo posible. Así fue como Cristina acabó trabajando por su cuenta en otro lado de la montaña. Había cajas para búhos que había que arreglar. Su población de búhos estaba en peligro y las cajas para búhos les ayudaban a reproducirse. Subido a una escalera, colocó algunas de estas cajas para búhos en los árboles. Estaba en una colina donde les gustaba estar. Entonces ocurrió el desastre. De repente, el suelo bajo la escalera cedió. La tormenta había erosionado el suelo y se deslizó en una luz de barro. Ocurrió tan de repente que Cristina no tuvo tiempo de agarrarse a nada. Simplemente cayó con fuerza. Sintió que el dolor le recorría el cuerpo al golpearse contra el suelo. Pero antes de que pudiera recobrar el sentido, estaba siendo arrastrada por el barro. Era el peor lugar en el que podía haber estado. El alud no era enorme, pero él estaba en el lugar equivocado. El barro se detuvo en la arena seca al pie de la colina. Cristina estaba enterrada, pero él no estaba tan profundo. Cuando el polvo se asentó, pudo ver el cielo azul y los pájaros volando, pero solo salía de un agujero minúsculo. Sus compañeros no le encontrarían. No a tiempo. Un líquido caliente le recorrió el cuello y sintió que el pecho le pesaba. Un dolor agudo le atravesó la cabeza. No podía mover los brazos y sabía que las pocas respiraciones que podía hacer a pesar del dolor iban a ser las últimas. Pero, extrañamente, Cristina estaba tranquila. Había muchos lugares peores para perder la vida que aquí. En el bosque, que le encantaba. Estaba en paz. Había trabajado duro por los animales y la gente y se sentía bien por los últimos años. Si esto era todo, al menos había construido una vida de la que estaba orgulloso. Desearía poder ver más del bosque, pero al menos no estaba completamente rodeado de barro. Pero, podía ver el cielo, o al menos, podría haberlo visto si no hubiera dos grandes ojos amarillos bloqueando la vista. Un par de ojos de gato le miraban a través de la pequeña abertura. Cristina entraba y salía de la conciencia y él sabía que estaba alucinando. El golpe en la cabeza era duro y su cerebro intentaba darle lo que necesitaba para aguantar. Como si no iba a estar observándole desde la superficie el lince al que había salvado años atrás. Había salido de la nada y era claramente producto de su imaginación. Pero Cristina tenía que admitir que era agradable no estar sola en estos últimos momentos. Cuando todo volvió a oscurecerse, no vio que el lince empezaba a escarbar a su alrededor. Manoseó suavemente el barro y empezó a destapar con cuidado al hombre. El olor a sangre también se descubrió. Pero el lince siguió adelante. Le quitó suavemente el barro de la cara y, con ojos confusos, el hombre le sonrió. Estaba completamente fuera de sí. Todo era nebuloso, como un sueño. Se despertó y vio al lince y luego se despertó al sentir el viento en su piel dolorida. Y de repente la gente le estaba sacando del barro todo el camino. Tuvieron cuidado de no lesionarle aún más el cuello y la columna. Y esperaron a que llegaran los servicios de emergencia para colocarlo en una tabla espinal y llevarlo a una ambulancia. Y finalmente, al hospital. Allí iba a pasar mucho tiempo. Tuvieron que operarle rápidamente para aliviar la presión sobre el cráneo. Tenía el cerebro inflamado por la caída y el cuello lesionado. Se había roto algunas costillas y la pierna derecha. Le pesaban los brazos por la lesión medular, pero, con tiempo, se curaría. Era poco menos que un milagro. Cuando Cristina despertó por fin y estuvo lo bastante consciente para comprender lo ocurrido, se daría cuenta de lo increíble que era que estuviera viva. Sus compañeros le contaron la historia y se quedó de piedra. El hombre había salvado al lince en un acantilado, pero lo que el lince hizo a continuación fue muy chocante. Cristina no se lo podía creer cuando se lo contaron. No había estado soñando. El lince estaba realmente allí. Y aún más, ella le estaba ayudando de verdad. Le destapó suavemente la cara y eso le permitió respirar mejor. Luego cavó a su alrededor, pero debió de darse cuenta de que estaba mal herido y de que podía hacerle más daño, porque dejó de cavar. Le había abierto el pecho lo suficiente para aliviar la presión del barro, pero necesitaba que alguien más le ayudara. Se dio la vuelta y corrió en busca de ayuda. Sangraba mucho y sus patas se ensangrentaron. Se acercó a otros guardabosques y lo buscó. Este es un comportamiento increíblemente extraño en los linces. La miraron ensangrentados y ella los llamó. Luego se quedó de pie esperando a que la siguieran. Los guardabosques se sorprendieron por sus acciones, pero entendieron que estaba pidiendo ayuda. Nunca hubieran imaginado por qué. Mientras la seguían, pensaron que podría tener gatitos heridos en alguna parte. Pero cuando vieron el alud, se sorprendieron. Y entonces la vieron detenerse en un punto determinado. Sabían que era allí a donde les llevaba. Pero no podían creerlo cuando vieron a Cristina tendida en el barro. ¿Quién podría imaginar que un animal salvaje actuaría de forma tan extraña para ayudar a un humano en apuros? Pero no tuvieron mucho tiempo para maravillarse de lo increíble que era aquello. El hombre que tenían delante estaba en graves problemas. En cuanto lo comprendieron, el lince echó a correr dejándoles para ayudar a Cristina. Tenía la piel cenicienta y perdía mucha sangre. Llamaron a urgencias y pronto llegó más ayuda con un tablero espinal. Mientras tanto, ya habían limpiado el barro y podían sacarlo. Lo llevaron al hospital donde lo estabilizaron. Pasaron días antes de que Cristina despertara. Pero cuando lo hizo, su familia estaba sentada junto a su cama. Y muchos de los otros guardas forestales estaban en la sala de espera, esperando noticias. Si alguna vez se había sentido solo, ahora sabía que nunca lo había estado. Seguía sufriendo mucho, pero estaba vivo y se sentía agradecido. Con su familia y algunos amigos a su alrededor, se rió y les contó lo fuera de sí que estaba en el barro. Incluso se había imaginado que el lince que había salvado venía a ayudarle. Pero enseguida dejó de reír cuando vio las caras serias que la rodeaban y le contaron lo sucedido. Cristina estaba agradecida. No se sentía digna, pero le asombraba que el animal le hubiera ayudado. Tardó dos meses, pero por fin pudo volver a su tierra en el bosque. Después del ruido del hospital y del centro de rehabilitación, la tranquilidad era maravillosa. Se sentó en el porche unos segundos para asimilarlo todo. Entonces, en el linde del bosque, apareció el lince. Él no sabía cómo ella sabía que él estaba en casa. Probablemente de la misma manera que ella sabía que él estaba en problemas. Pero de cualquier manera ella estaba allí. Quería ver por sí misma si estaba vivo y bien. Se miraron a los ojos y Cristina susurró. Gracias. Luego volvió corriendo al bosque. Se habían salvado mutuamente y ahora ambos tenían mucha más vida por delante. ¿Arriesgarías todo por un animal salvaje? Gracias por vernos. Vuelve con nosotros para conocer más historias increíbles.